Sería el nombre y la cantidad de habitantes Creamos el objeto ciudad y la agregamos al listado Lista ciudad, punto, agregar ciudad, agregada Ah no, este me retorna al tiro Entonces ahí tenemos recibimos los datos, creamos la ciudad y la agregamos al listado de ciudad Estamos en la clase país Una vez que encontramos el país, digo país, punto país, punto, agregar ciudad y le paso el nombre de la ciudad y la cantidad de habitantes Y ahí agregué ya la ciudad al país Si es que hacemos eso bien El agregar ciudad Agregar ciudad Me retorna un string Por lo tanto Retorno directamente ese string Y si es que el país es nulo Retornamos país no encontrado Vamos a volver al mail Y vamos a poder agregar El país Entonces ahí tenemos la primera parte Que es poder solicitar la cantidad de países Llenar los datos Crear un país Después solicitar la cantidad de ciudades Pedir los datos Y pedirle que se agregue una ciudad a un país Dando los datos de la ciudad y después el nombre del país Al que pertenece Acá vamos a llegar Al agregar ciudad Voy a pedirle Al listado de país Que busque el país Acá va a decir por ejemplo Chile Me va a retornar el objeto Chile No solamente el string con el nombre El objeto completo Y a ese objeto completo Le agrego una ciudad Y este agregar ciudad es el mismo que habíamos visto antes Recibe los atributos Crea el objeto ciudad Y me retorna Y lo agrega al listado de ciudades El listado de ciudades Agrega la ciudad al listado Retorna un mensaje Ciudad ingresada Ese mensaje Llega acá Y este método del país Lo retorna Y ese mismo mensaje Llega acá Y este método Del mundo Lo retorna Y ese mensaje Que nosotros vamos a recibir acá Lo imprimimos por pantalla Una vez que tenemos La información ingresada Tenemos que poder Generar Un menú con opciones Y me pedían Buscar un país Y retornar Todas sus ciudades Y buscar una ciudad Y retornar A qué país pertenece Entonces para eso Vamos a A crear un menú Sí Podemos hacer un método Aparte Buscar ciudades por país El 2 Buscar país Con mayor cantidad de habitantes Buscar El 3 Buscar países de Europa ¿Esto es un requerimiento todavía? Y buscar las ciudades Buscar el país de una ciudad Dada Dada Una Ciudad Salir Entonces ahí tenemos ¿Esto es un requerimiento de una ciudad ¿Esto es un requerimiento de una ciudad Para que no sea un requerimiento de una ciudad No, solamente estoy imprimiendo Imprimo el menú Leemos la opción Mientras la opción Sea distinto de cero Que significa que no voy a salir Implementamos los métodos Y al final Volvemos a desplegar el menú Y volvemos a leer la opción Entonces Si la opción Es 1 Significa que yo quiero Buscar las ciudades por país Entonces necesito leer Ingrese el país A buscar Definimos un string Con el nombre País Y leemos el País que queremos buscar Una vez que queremos buscar eso Le pedimos al mundo Imprimir Ciudades Por país Y le damos el nombre Del país que quiere buscar Este método Este método Es el que va a buscar Todas las ciudades De un país Nos devolvemos al mundo A implementar ese método Public Significa que es distinto De null Tenemos que retornar Vamos a hacer un string Al string Le vamos a concatenar País Punto GetNombre Con un salto De línea Y le vamos a concatenar País Punto GetNombre Listado Ciudades Y el GetListadoCiudades Es el método Que El país Debería tener Para poder obtener Todas sus ciudades Public String GetListadoCiudades ¿De dónde saca las ciudades? This punto Del listado Ciudades ListadoCiudades Punto Imprimir El listadoCiudades Imprime Y lo que imprima Lo retorna Lo que retorna Llega acá Y devolvemos El listadoCiudades Si es que no País No encontramos Ahí podemos Devolver al mail Y vamos a imprimir Las ciudades Por país El segundo Requerimiento El país Con mayor cantidad De habitantes Si la opción Si la opción es 2 Tenemos que imprimir Mundo Punto Buscar País Más Habitantes No 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 No